La espiga dorada El racimo que corta el viñador Compartimos sabor, pan y vino de amor Que son cuerpo y sangre del Señor Compartimos sabor, pan y vino de amor Que son cuerpo y sangre del Señor Como granos que han hecho en mi papá Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar